Bueno, para Don Guayana le vamos a dar una cenata. Él y su familia encontraron el mate y el termo y lo devolvieron. Así que por ese gran gesto. Se me ha ocurrido venir al llegar la madrugada se me ha ocurrido venir al llegar la madrugada a cantarle una tonada antes de irme a dormir. Compadre, quiero decir que esta noche ando farreando los deseando, molestando, pero me siento feliz por eso me tiene aquí en su ranchito cantando. Amigo Moyano Viva, le canto con emoción Amigo Moyano Viva, le canto con emoción La conada y el cogollo con todo mi corazón Su familia en ocasión, eres el mejor halago No pretendo ningún trago por venir hoy a cantar Ya me voy a retirar Con la gracia estoy bien pago Mucho gusto Chavo Moyano Viva, cómo te va. Pase, pase. Pase, pase. Pase, que vamos, tome los martín, ¿Qué sea? Adelante joven Pase, pase. Padre Moyano, cómo le va. ¿Cóser? Todo bien. Gracias a Dios bayerno Amigo, cómo están. Bueno, verás, bien platito. Le queremos dar gracias a toda esta familia que nos ha encontrado al martes y lo ha devuelto. Digan estos gestos que valen mucho, aunque no parezca hoy en día, valen mucho. Así se viste mi mundo, con piquetes y la cuñón.